¡Shh! ¡Escucha, que ya empieza! Ya empieza como el perro y el gato. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Usar traje o lucir tus plumas, soltar trinos cantando a la luna, seas bicho ser humano, todos quieren oír como el perro y el gato. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, aquí estamos en Onda Cero, en Como el Perro y el Gato, un fin de semana más para hablar de esos buenos amigos que son los animales, los seres no racionales que nos dan tanto pidiendo tan poquito. Está llevando la máquina en el día de hoy, ni más ni menos que Daniel Solís. ¡Qué buenos alimentos! Le acompaña Beatriz Ramos Gilénez en la producción y en la coordinación de todo este programa y nos conectará con todos vosotros, si la tecnología lo permite, a través del Facebook de Como el Perro y el Gato. Me acompaña en el estudio Noelia Gago, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Tienes purpurina en la cara, no sé si lo sabes. Ah, pero maravilloso. Es que vengo del país de las hadas ahora mismo. Eso siempre indica que ha habido buenos ratos, eso está fantástico. También tenemos al señor Enrich. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, bien, regular, quizás, tal vez, mejor que tú. Creía que ibas a decir bien, regular, bueno, quizás mal. Y también está entrando Iván Cortés, que llega últimamente, lo que es justo, prácticamente como lo que es, una estrella de los medios de comunicación. Pero justo y necesario. Y ya para esto, pues casi no, venga, si tenemos media hora, Iván Cortés, estoy hablando todo el rato para que llegue y si puedas decir... ¡Ya estoy aquí! ¡Gracias, Iván Cortés! Bueno, pues ya estamos todos. Estáis en Como el Perro y el Gato. Podéis participar, mandarnos consultas, lo que os apetezca, al 608-354-383. Bueno, 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 bueno. Estamos en un país llamado España, en el cual suceden cosas como las que están petando las redes sociales. El caso de los 270 chihuahuas, pobrecito mío, Pomerania y Caniches, incautados ya en el mes de noviembre por la Policía Nacional. En un criadero ilegal no, en dos. En Meco y en Arganda, Comunidad de Madrid y la suma de todos. Los animales están en espera de decisión judicial. Estos animales fueron recogidos, encontrados, insisto, en un criadero ilegal. Vamos quedándonos con datos, es fácil, ¿eh? El criadero ilegal. Los animales que allí se encontraban, muchos de ellos tenían las cuerdas vocales seccionadas para que los vecinos de estos impresentables no les oyeran ladrar. Estaban confinados, hacinados, con problemas articulares, malformaciones, sin ventilación ni luz natural, ¿eh? Qué bonito. Las hembras habían sufrido múltiples cesáreas, amputaciones y todo tipo de barbarismos con el fin de producir masivamente animalitos para su venta. Insisto, criadero ilegal, era un zulo bajo los chaletes. La actividad ilegal de estos hijos de Satán, al loro, lleva desde hace 30 años. Vamos a ver, actividad ilegal, Comunidad de Madrid, desde hace 30 años. Estos impresentables llevan currándose la ilegalidad desde 1990, sin núcleo zoológico, sin licencia de actividad. Estos impresentables, al loro, estaros sentados, han vendido en este tiempo unos 1.400 animales. 1.400 animales. Con pedigrí, quedaros con este dato, los han vendido con pedigrí. Ahora os lo explico. 1.400 animales que aproximadamente han podido darle de beneficios a estos hijos de Satán más de 2 millones de euros. 2 millones de euros, 2 criaderos ilegales, 2 millones de euros desde 1990. Yo creo que todos los ministerios correspondientes y que tengan algo que ver en la protección y el bienestar animal deberían espabilarse un poquito y dedicarse a salvar vidas que son su responsabilidad. Y el Ministerio de Hacienda, yo me imagino que si esta actividad fuera legal y controlada de esos 2 millones de pavazos, podrían haber recaudado algo de forma legal para ayudar a los animales necesitados. La protección animal de la Comunidad de Madrid, fantástica. Pero lo curioso, os he dicho, tenían pedigrí. Vamos a ver, un criador ilegal se va a la Real Sociedad Canina de España, que es una entidad privada, no pública, privada, y registran a los animales, pero tan ricamente. Y obtienen un pedigrí legal siendo un criadero ilegal. A mí que alguien me explique esto porque llevo un día muy raro. Esto no se puede permitir, queridos administradores de nuestras vidas. Si ustedes tienen problemas de otra índole, estos también existen. Y cada día que miran para otro lado y no cumplen con sus obligaciones, hay animales, seres vivos, con derechos, sufriendo por su puñetera inacción. Vergüenza les debía de dar. Eso sí, si supieran lo que es tener vergüenza. Bueno, pues vamos con un animal que estamos buscando, como todos los fines de semana en estos veintipico años. Por cierto, por cierto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday a tres media. Happy birthday to you. Treinta años. Más jovencito que yo. Qué maravilla. Ey, que yo. Qué maravilla. Pues yo soy más viejo y por eso llevo veintipico años en esta casa, de lo cual me congratulo. Gracias por seguirme aguantando y espero aguantar por lo menos veinte minutos más. Yo me acuerdo la primera vez que vi Antera 3. Sí. Con el A blanco y el 3 en rojo. Qué bonito. Y a lo mejor estaba Carrascal, ¿no? Y era todo pelis de vaqueros, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Me acuerdo, sí. Bueno, pues felicidades a esta casa, a todos los que la componen y a todos los que han hecho entretenimiento, comunicación, interés y muchas cositas más. Pero bueno, vamos a buscar un animal. Que este fin de semana estamos buscando, me encanta, a un ave coraciforme de la familia Alcedinidae. Toma ya. Coraciforme, ¿qué animal es este? Por la coraciforme. Es un pájaro, ¿eh? Es un pájaro. Y tiene coraza. Es endémica de Australia, siendo uno de los símbolos de la vida salvaje de este país. Y no es un canguro. No es un canguro. Y estamos haciendo referencia a estos pobres animales, como bien sabemos, todos han sufrido esos devastadores incendios. Nuestro amigo de hoy mide unos 45 centímetros, tiene una gran cabeza con ojos prominentes, como yo al levantarme. Qué raro, qué animal más raro. Tiene un pico muy largo, de unos 10 centímetros de largo. O sea, muy larguísimo. Al loro, ¿eh? Tiene un pico de 10 centímetros en un cuerpo de 45. No se cae pa'lante por el pico de cu... Vamos, de puñetera suerte. ¿Qué comerá fideo chino? ¡No! Es carnívora. Ah. Siendo parte de su dieta, roedores, lagartijas y serpientes, incluso venenosas. Nuestro amigo, cuando tiene hambre, no tiene ningún tipo de reparo. Se toma después un Almax y andando. Y tirando. Como el perro y el gato, arroba onda 0.es y sabe qué animal es el ave coraciforme de Australia. Efectivamente, o también puedes contestarnos al 608-354-383, el WhatsApp más cantarín de los medios de comunicación. Nunca se me olvidará, me lo llevará a la tumba. Yo también. Para llevarte un maravilloso premio de parte de... ¡Mem for Sun! Efectivamente, nuestros amigos de Men for Sun, que como siempre ofrecen a tus animales de compañía los mejores productos para higiene, salud y belleza. Porque la higiene es salud. La higiene no es solamente un tema estético y por eso los productos de Men for Sun están pensados para cubrir las necesidades específicas de cada animal de compañía. Si es un perro, las características de un perro. Si es una cobaya, las características de una cobaya. Entrad en menforsan.com, mirad lo que tiene. Seguro que alguno de sus productos es fantástico para tu animal de compañía y para la convivencia con tu familia. Y tenemos concurso. Y tenemos concurso de Men for Sun, dilo. Cuéntalo. Pues desde ayer tenemos concurso en Instagram. Te tienen que meter en nuestro Instagram, arroba cpg-radio. cpg-radio. Mira que tienen hasta el 2 de febrero, que no se estén mucho. Tienen que subir una fotito a su Instagram y etiquetarnos a nosotros y a Men for Sun. Y también había un hashtag, pero ahora mismo... Bueno, ¿y qué entran ahí? ¿Y qué se pueden llevar? ¿Un abrazo? Pues imaginaos, imaginaos. Un mogollón de regalacos. Un lote de productos de Men for Sun. ¿Y cómo tienen que concursar, que me he perdido? Tienen que entrar en el Instagram. En el Instagram, subir una foto, puede ser en Stories o en el muro, mencionarnos a nosotros, a Men for Sun. De su mascota la foto, no de un melón. Claro. Bueno, si mandáis un melón, igual no ganáis. No gana. Sería más bien de una mascota. Y no lejitas, ya lo iremos viendo. Y hacer un hashtag, que ahora os lo digo. Vale. Nos dirá en estos momentos el hashtag, pero mientras, id pensando que los productos de higiene, salud y belleza son de Men for Sun. Si quieres hablar con nosotros durante la semana... ¿Quiénes somos nosotros, chaval? Escríbenos en Twitter, arroba CPG guión bajo radio. Ey, sí, sí. Arroba Carlos Mascotero. Arroba Iván Cortés Radio. Arroba Bea Mascotero. Arroba Noelia Gago. ¿Quiénes son vosotros? Pues los de como el perro y el gato, tabo a la que no te enteras. ¿Y de qué vais? Pues los de animales. Hola, buenos días. Quería haceros una consulta. Tengo un Yorkshire Terrier de 10 años, macho. Tiene problemas cuando tiene sed. Se acerca al bebedero, se queda quieto, empieza a llorar y hasta que no nos acercamos, por mucha sed que tenga y le acariciamos, no inicia la bebida. No sé, aunque esté deshidratado, nunca hace lo justo. Vamos a ver, querido amigo. Yorkshire, 10 años, macho, tiene sed, se acerca al bebedero, se queda mirando al bebedero, llora y no bebe. Vamos a ver, en general pueden ser varias las razones por las que un perro manifiesta este comportamiento. Una de las posibilidades más posibles, valga la redundancia... Que haya comido bacalao. No, porque si no metería el cuerpo entero para quitarse la sed. El animal se acerca al bebederito y no bebe y llora. Hay muchas veces, querido amigo, que nuestros animales cuando van siendo mayores, tiene 10 años, es un Yorkshire, quizás, y digo quizás porque es una de las posibilidades, esté perdiendo vista o y un poquito la orientación de su cabecita. Generalmente suele ser la vista, y al no ver bien el límite del agua, es como que se encuentran incómodos, raros, y no son capaces, y lloran y demandan ayuda. No es que les haga falta que les indiquemos, pero se sienten como más tranquilos. Esa puede ser una de las causas. Otra de las causas es que haya tenido algún tipo de mal rollo con el bebedero, vete tú a saber yo qué sé cuál, y eso habría que explicarlo a un especialista en comportamiento. O que con la edad se ha vuelto más exigente y solo quiere agua de manantial de los picos de Europa. Sí, de bezolla, que tiene más rimas, ¿no? Por ejemplo. O con gas, como te gusta a ti, con hielo. Exacto, con gas. Y pues me viene muy bien esto a mí también, porque el Luca, en el comedero verde que tenemos así, chillón, ahí no le gusta comer. Y luego en el azul, que es más bajito y tal, pues sí, también como tiene, ¿cómo se llama esto? Cataratas. Cataratas. Ha movido la mano así por delante del ojo y ha encendido cataratas, es impresionante. Muy bien. Es como... Es impresionante. Yo había encendido gafas Ray-Ban. O me pica el ojo, también podría haber sido. Y eso, pues no usa eso. Yo digo, a lo mejor el color es demasiado chillón y... A ver, ellos también tienen sus gustos, evidentemente. No son tan pijanos como nosotros, decir, es que el azul no me gusta, dame uno verde pistacho, ¿sabes? No, pues no es eso, pero también tiene sus rollos. La ubicación del bebedero, la temperatura del agua... Hay muchas cosas que influyen en que el animal quiera beber de una forma más ágil y fluida. Porque cuando hablas todo esto, pijo, no paras de mirarme a mí, somos muchos en el estudio. Porque eres al que más quiero en ese ámbito. 608-354-383, estamos en Como el perro y el gato, y podéis llamar cuando os apetezca. ¿Qué nos trae la, en el día de hoy, Iván Cortés? ¿Sabes qué le puede echar también en el bebedero de vez en cuando? Dogade. Hombre, dogade, perdóname. Dogade, porque si... No solo agua. En el momento que lo bebas, bebe dos veces. Sí. Es como si bebiera dos veces, porque te reconstituye por dentro. Hombre, perdóname, para la deshidratación, lo mejor, dogade. Ya que bebe, bebe dogade. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy os voy a hablar de un ser muy curioso. ¿Ah, sí? Sí, que ha salvado a su especie, verás, os lo cuento. A ver, a ver. Hoy os quiero hablar de Diego, la tortuga gigante que salvó a su especie de la extinción. Diego es un Chelonoidis judensis. ¿Jamol? Chelonoidis, quedarse con esto, judensis. Oh, guay. Un tipo de tortuga endémica de las Islas Galápagos. Es la tortuga esta típica que te puedes sentar encima y te lleva a un paseo de lo grande que es. Porque Diego formó parte de un programa de reproducción en cautiverio que empezó en 1960 porque solo quedaban 15 en todo el mundo. 12 hembras y 3 machos. Vaya presión. Los pusieron cerquita y les pusieron musiquita de Barry White y las luces flojitas. Porque si hay algo que no son las tortugas es veloce y ágil. A no ser que sean, por supuesto, tortugas ninja. Pero en este caso no. En este caso son Chelonoidis judensis. Al ritmo que se llevaban iban a desaparecer. Hasta que entró en acción Diego, a.k.a. la máquina del amor. ¿Jamol? A.k.a. la máquina del amor Diego. Diego. Diego la tortuga gigante. Pero es tortugo. Es un tortugo, sí. Los científicos no sabían cuánto había contribuido cada tortuga a la repoblación. Aunque algo se olían porque la mitad de la especie tenía la cara y los ojillos de Diego. Diego. Hasta que hace seis años un análisis genético ha confirmado que en ochenta años ha tenido ochocientos hijos. ¿Cómo? Es como Julio Iglesias. ¡Qué bárbaro! Es una mezcla de Julio Iglesias y Papuchi. Chelonoidis Iglesius. ¿Cuál es el Diego, eh? Tuvo esos ochocientos hijos con seis compañeras. ¡Qué bárbaro! O sea que pasó una vida genial. Espérate, vamos a hacer cálculos. Sí, sí, sí. Que no le gustan. Si no lo paran de estar extinguiéndose, se convierten en una plaga de tortugas gigantes. Oh, mamá. A Diego le han comentado a los científicos que ya puede hacerse un nudito y vivir en libertad. En pocas palabras, la han jubilado con honores. Con más de ciento ochenta años ya le toca disfrutar de su vida. Ahora ya puede volver a su isla de origen a jugar a la petanca. Esas tortuguitas, cuando vayan a pedirle la paga al padre, se van a quedar secos. Pero escúchame una cosa. No sé si las tortugas hacen la comunión, pero les va a costar un dinero. Una pasta. Pero ¿cómo que ahora va a disfrutar de la vida si el animal ha tenido ochocientos encuentros mínimos? Si la han dejado escurrido. Lo único que va a echar en falta, pues, la vida anterior. Hombre, que va a echar en falta. Va a echar barriguay. Totalmente. Las luces flojitas. O sea, ochocientos hijos con seis tortugas hembra que salen a una media de ciento treinta y tres coma tres periodo tortugos y tortugas de cría por cada hembra. Este hombre tiene que pasarlo francamente mal. O sea, tiene que ir por la playa y todos se le echan encima. Papá, 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 papá. Es horroroso, tío. Pues nada, felicidades a Diego. Por eso la han jubilado y la han mandado a otra isla, para que disfrute de la vida y la petanca. Tienen que estar las tortugas de la otra isla dando palmas con las orejas diciendo que viene Diego. Diego, 608-354-383, 608-354-383. Con esta dulce melodía que motiva a todos los diegos del mundo, vamos a unos conceptos. Quiero deciros que en zooplus.es todos son ventajas. En la tienda online, Al Loro, líder en España y Europa, son expertos en la felicidad de tu mascota. Puedes elegir entre más de 10.000 productos, la comida de mayor calidad y los accesorios que conquistarán a tu mejor amigo. Eso sí, al mejor precio. Y ahora, queridos amigos de Como el Perro y el Gato, conseguís un 10% de descuento en toda la tienda con el código Al Loro, PERROGATO10, 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 todo junto. Apriétetelo, PERROGATO10. Exclusivo para los oyentes de Como el Perro y el Gato. Más de 10.000 productos. Y 10% de descuento. Haz tu pedido ahora, now, today y recíbelo cómodamente en tu casa. Zooplus.es. Todos son ventajas. CPEG-Bajo Radio CPEG-Bajo Radio ¿Qué me traes, no, Elia? ¡Feliz Año Nuevo, chicos! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Claro! ¡Saca las uvas! ¿Dónde está el confeti? El confeti, Feti. ¿Qué es el Año Nuevo Chino? Ah, no sabía. Claro, claro. Luego hay que irse a bucer a... Yo soy. Comienza el reinado de la rata, que es el animal más escurridizo del horoscopo. Comienza el reinado de la rata. El reinado de la rata. Pero no estamos en noticias ni en política, ¿no? O sea, estamos en como el perro y el gato. Sí. Vale. Empieza el reinado de la rata. Su constante y rápido movimiento marcará la pauta durante el 2020. Eso es lo que dice el horoscopo chino. Muy bien. He recogado algunos tweets para que sepáis un poquito, para que os documentéis por qué es el Año de la Rata y lo que va a pasar este año. Venga. Según Dong Jilin, tercera generación de maestros del Feng Shui. Dong Jilin, pues parece norteamericano. Dong Jilin. Dong Jilin. Dong Jilin. El Año de la Rata de Metal, Yang, es el inicio de una época de profundas transformaciones que permite descartar lo inservible y empezar un camino distinto. Ah, bueno. El camino a la rata te quita lo inservible. O sea, esto es como cambiarte de muda. Vale. Vamos entendiendo. La fábrica del mundo en Twitter dice, cuenta que la rata es el primer del ciclo de 12 animales que componen el zodiaco chino. Ajá. Así que se dice que en el 2020, ahora mismo no sé en qué año estarán ellos, pero 2020 para ellos no es, será un año lleno de comienzos y renovaciones, idóneo para comenzar nuevos proyectos y negocios. Vale, pues lo apuntaré. Hay que empezar nuevos proyectos y negocios, ahora que parece que estamos entrando la recesión, está esto complicado. Pero bueno, a ver, seguimos con la rata. Y PMA Cupuntura dice, el de asentar lo que hemos aprendido, la rata es el animal de la abundancia, de trabajar, de ser constante. Entonces, después de conocer todo esto, pues hemos imaginado con los oyentes en redes, ¿qué nos va a traer la rata a nosotros este año? A ver, mire dónde da. En Twitter, arroba CPG guión bajo radio, Rosa Paz dice, pues una bajada del IVA. Yo creo que esto es más bien lo que quiere ella que nos traiga. Sí, sí, sí. Casas para todos los animales. ¿Crees que a los chinos le va a importar IVA? A los chinos, el IVA veterinario creo que no les trae mucho. Bueno, hay muchas tiendas por aquí. Gente comprometida con el medioambiente y penas de cárcel para esos HP, creo que hablas de Harry Potter, ¿no? Sí, no, no es impresora. Ah, suelto que hay en este país que me toque la lotería, también dice. Vale, sí por pedir. Claro. En Facebook, Raquel Hormigo dice, yo también soy rata. ¡Ole! Que antes habéis mirado qué animal éramos cada uno, ¿no? Yo sí, os he investigado. ¿Tú qué eres? Lo siento, yo soy conejo. ¿Conejo, tú? Pues yo no me he mirado. Iván es mono. ¡Un monete! Yo soy dragón. Yo soy dragón, como el que llevo en el brazo tatuano. Señorita Noelia, serpiente y Beato, eres una perra. Es la más adecuada al programa, tío. Sí, señor. Hay que mirar lo de Dani Solís. Vete a preguntarnos. No lo he mirado, lo siento. Dile por auriculares el año que tienes de nacimiento. Es muy fácil. Pues como yo, tío. Un dragón. Dragón. Somos dragones, Dani. Somos dragones, sin rima. Dracaris. ¿Alguna cosa más? Raquel Ormigo dice, espero que traigan muchos cambios para bien, mucha protección animal y que las cosas cambien de verdad para los animales de España. ¿Y una más? Pues una más. Cristina Fuentes dice, espero que nos traiga a un flautista de Amelín que se lleve a sus humanos asquerosos que maltratan y matan. Y también un poco de sentido común a nuestros políticos para que de una vez legislen en consecuencia y protejan nuestra naturaleza, su flora y su fauna. Muy bien pedido, seguiremos pidiéndolo. Yo hay una cosa que le propongo a nuestros queridos políticos y administradores. Si ustedes ya han cambiado cosicas, como lo de subir el tema del pago a los funcionarios y tal, pues ya están haciendo cosas. Es muy fácil, ¿eh? Se sientan un ratito y dicen, vamos a bajar el IVA veterinario del 21%, ¿vale? Yo he oído que lo van a hacer, ¿eh? Sí, no, pero es que llevan diciéndole ya tantos años, a ver si lo hacen. Pero lo he leído y todo. Ya, sí, sí, no, pero que lo hagan. Yo te puedo decir, Iván, te voy a llevar a caballito hasta Galicia. Pero no me has llevado nunca. No te he llevado. Lo puedo decir cien veces. A lo mejor no lo hago. A lo mejor no. Hagámoslo ya, queridos amigos. La protección animal y el bienestar animal son imprescindibles en este país. One Health, una salud, unos consejos y volvemos. Entre plato y plato como el perro y el gato. Ya están aquí las rebajas de Ryanair. Disfruta de hasta un 20% de descuento en un millón de asientos a las mejores ciudades europeas, destinos de sol y playa y estaciones de esquí. Reserva hoy tu próxima escapada en Ryanair.com. Vuela con la aerolínea de Europa con las emisiones más bajas y las tarifas más bajas. Disponibilidad limitada. Visita Ryanair.com. Buenos días, vecino. Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da. Pero no es muy caro. ¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45. Onda Cero. Se nota que nos gusta el deporte. ¿No se la va a llevar Miquel Garzabaltoca? Escenario de una nueva cita crucial en la historia de nuestro baloncesto. En la última vuelta, la parte final de la carrera, son 12 curvas las que tiene este... Y nos gusta analizarlo con los mejores. Ahí está todo el equipazo de comentaristas. Jorge Valdano, Bernd Schuster, Gerard López, Abel Resino, Martín Vázquez, Santi Segurola, Enrique Ortego, Jika Craiobeanu, Manu Sarabia, Pablo Blanco, Cayetano Ross y nuestros especialistas, Perico Delgado y Joe Llorente. Radio Estadio, Antonio Esteba, Javier Ruiz Taboada y las voces que más saben de deporte. Sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3. La vida en 90 minutos en Radio Estadio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Llega el concurso express, como siempre, motivándonos con el pollo loco de José de Castro. ¡Hasta el día! Nos vamos a ir a Yuc Mayor, Mallorca, donde nos espera Jessica con un apellido fantástico. Jéssica Hermoso. Buenas tardes, Jéssica. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, yo la conozco. Es una grande, ¿eh? Una grande. Ah, ¿tú la conoces? Es una grande. Pero habéis quedado algo ya. No, 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 que hablamos mucho. Gastamos todos los días casi hablando por ahí por el... Gastáis meras. Los meras. Sí, sí. Tongo, tongo. Pero... No, no, no. Nos hemos conocido a través de las redes sociales de como el perro y el gato. Así es, así es. Sí, sí. Oye, Jéssica. ¿Estás sola o acompañada? Estoy acompañada con mis cinco perros. Cinco perros, me parecen pocos, ¿eh? No, es broma, es broma, es broma, es broma. Cinco perritos y ya está, ¿no? ¿Para qué quieren más mascotas? No, ya está, ya está. Cinco perros rescatados y ya está. Y cuenta muy brevemente qué haces con los perros, con alguno de ellos. Bueno, resulta que es que, bueno, la primera vez que adopté a mi perra, que se suponía que le van a sacrificar por agresiva, la convertí en una perra de soporte emocional. Entonces, a partir de ahí empezamos a ayudar a pacientes a través de una psicóloga. Yo no curo personas, ¿eh? Simplemente utilizo a mi perra de herramienta. Y, bueno, el tercero, también le vi como aptitudes. Y, bueno, yo tampoco soy profesional de adiestramiento ni nada, pero, bueno, me parecía un perro muy cariñoso y ahora es de soporte de ancianos. Toma ya. Pero ahora tenemos un pequeño problema con temas burocráticos. Está siendo complicado para ir a residencias de ancianos y demás. Así que está haciendo tratamientos para pacientes con miedo a volar y con miedo a perros. Este ha sido muy interesante. Qué bueno. Sí, sí. Oye, me encanta. Soporte de ancianos que se apoyan los ancianos en él. Sí, sí, sí. Será grande el perro, ¿no? El perro ya pesa casi 25 kilos. Madre mía. Se puede apoyar a un ancianito. Oye, que me parece fantástico. Y esto, además, hay mucha gente que tiene interés en la terapia y hay que fomentarla. Oye, primera pregunta que se nos va el tiempo. Venga. Dime el nombre de cinco animales que se puedan y se deban utilizar racionalmente para terapia asistida con animales. Anda, pues, uff, venga. Perro. Sí. Meow. Gato. El caballo. Los delfines. Sí. Y un loro. Y un loro. ¡Es correcto! Sí, señor. Fantástico. Todos los animales no racionales generalmente pueden ayudarnos en muchas cosas. Hasta una lombrí. Hombre, perdóname. Te hace compañía. Perdóname. Hombre, que te hace compañía. Pero no las intestinales. Y un caracol. Ahí va a ayudar a su poto. La de fuera. Segunda pregunta para nuestra querida Jessica Hermoso y sus cinco perros rescatados. Necesitamos saber el nombre de tres animales que puedas ver volando por encima de Yuc Mayor en Mallorca. Pues mira, desafortunadamente, gaviotas. ¿Gaviotas? Estamos en la costa. Sí, ya me imagino. Estamos buscando comiditas. Normal. Gorriones. Gorriones. Y de tanto en cuando, águilas. ¡Sí, señor! Tres aves en Yuc Mayor, Mallorca. Correcto. Y lo último, una canción o un chiste sobre temática animal. Uy, a ver, me habéis pillado. Pues es una canción de tema de animales, si todos tenemos una. Pues sí, venga. La cucaracha, la cucaracha. Toma, toma, toma. Ya no puede caminar, porque ya no tiene, porque le falta. Las dos patitas de atrás. ¡Sí, señor! Jessica Hermoso, en el concurso express, verdaderamente express de como el perro y el gato. Oye, te mandamos todo el cariño, todo el amor. Adoro Mallorca, adoro a su gente, adoro la protección animal que se hace en Mallorca. Y felicidades por tu apoyo a esta causa. Muchas gracias a vosotros. Me encanta vuestro programa, enhorabuena. Os escucho todas las mañanas. Gracias, amor. ¡Un besito grande! Adiós, adiós. Cuéntame, Ramos. Pues, hola. Es que me he colado aquí y Dani no lo sabía. Bueno, da igual. Un besito mío. Dani se adapta. Bueno, yo quiero comentar algo en relación a la editorial que has hecho sobre los criaderos de Arganda. Me gustaría dejar muy claro que los únicos que han estado aquí colaborando con la policía han sido la FAPAM y ANA, a pesar de que mucho... FAPAM, Federación de Asociaciones de Protección de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y ANA. La Asociación Nacional de Amigos de los Animales. Que son los que además han hecho cargo de todos estos animales y de colaborar con la policía en la incautación. A pesar de que hay alguna por ahí entidad que se está intentando sumar al carro. Y bueno, también un poquito la doble moral que tenemos, porque las entidades de protección están llenas de perros durante todo el año. Y es indignante, de verdad, ver la oleada de llamadas que hemos recibido todas las protectoras. Ya no solamente las que están implicadas, sino todas las protectoras para adoptar estos animales. Porque son chihuahuas y porque son pequeños. O sea, la doble moral que tenemos aquí nos lo tenemos que hacer ver. Porque a lo mejor gracias a esa doble moral existen estos sitios. Es absolutamente correcto. Bueno, pues hasta aquí, como el perro y el gato. Pero mañana domingo habrá más. Gracias a Menforsan. Productos naturales de cosmética e higiene para el cuidado de las mascotas. Bueno, esto se acaba, pero como tenemos poco tiempo, se nos está ocurriendo que ir quedando con vosotros a través de las redes sociales. Escuchar esta sintonía para... Ahora lo cuento. Escuchemos. Bueno, pues esta tarde a partir de la tarde. A las siete de la tarde, me imagino. Aproximadamente. Aproximadamente nos juntaremos. Porque tenemos que enchufarlo todo. Sí, nos juntaremos para seguir charlando sobre perros y gatos, no solo perros y gatos. Porque como queréis más preguntas y no nos da tiempo, pues en el Facebook de Como el Perro y el Gato y en el nuevo personal nos conectaremos. Si a las siete no tenéis nada mejor que hacer. Que hoy llueve, hace frío. Pero escúchame, los de los deportes tenéis algo muy claro, tío. Evidentemente. ¿Eh? Radio Estadio. Y si queréis seguir hablando de animales, pues seguramente a partir de las siete nos conectemos. Y si a las siete no está, ya sabéis, ¿a quién echar la culpa? ¿A mí? Efectivamente. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a todos los que verdaderamente se preocupan por los animales. Y desgracias múltiples para todos aquellos que siguen mirando hacia otro lado. Doscientos setenta animales en solo dos criaderos. Dos, tres millones de euros que se han llevado estos impresentables. Algo mal estamos haciendo. Bonicos, que llegáis nuevos. Que deberíais tener energía. Pues sacadla ya. Que todos los días mueren animales por vuestra inacción. Hasta mañana. Doscientos setenta animales. 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 Gracias.